¡Qué cosa sé! ¡Ey! ¡No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, ¡propió mai! ¡Adesso ormai ci puoi provare! ¡Chiamami tormento, dai, ya que ci sei! ¡Caramelle, no ne voglio più! ¡Le rosa e i violini, questa scena racconta la matra! ¡Violini e rosa li posso sentire! ¡Cuando una cosa mi fa sentire! ¡Cuando un momento, e dopo si vedrà! ¡Parole, parole, parole! ¡Parole, parole, parole! ¡Soltanto parole, parole, tra noi! ¡Qué cosa sé! 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 ¡Ey! Si no piu, ti puedo firmar, chiamami pasión e dai, ya que ci sei. Caramelle, no le quiero más. La luna y los gritos normalmente me tendrán o sedia, mientras yo quiero dormir y soñar. La luna que a mente c'è te cuando c'è, que habla menos, pero piu, piacere a mí. Parole, 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 parole. Parole, parole, solo un tanto, parole, 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 tra noi. Parole, wooden, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!